Este, por ahí partió un tío mío, ya una persona mayor, un esposo de una tía. Pensé que no se iba a poner tan bien, fíjense, yo pensé, dije, no, yo creo que no, no se va a poner. Y no, cuando voy viendo que se estaba lleno el lugar. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es el esposo de una tía, hermana de mi mamá. Ya una persona mayor, ¿verdad? El profe Gumaro. El profe Gumaro del sitio Bairaguato. Ya es una persona mayor, de la tercera edad, pero el viejo estaba, no tenía que lo mirar, estaba fuerte el viejo. Y son de esos tíos preferidos, ¿me entiendes? Son de esos tíos que tú quieres mucho, que chingados, ¿no? La verdad que me apreció mucho y... Pero, pues, ni modo, así es la vida y quiero mucho a mi tía también, a mi tía también, a mi tía Toñita. Saludos para ella, tal sitio. Mis primos. Mis primos también. Este, ya saben que los quiero mucho, primos. A todos mis primos de por ahí. Ya se la saben. Este. Y, pues, es muy... Al final de cuentas, plebes, la vida, la vida como que es siempre al último. Es chingona la vida, pero al último es triste, pues, porque es lo que yo me puse a pensar ahí, chingado. Pero, bueno, pues, así es la vida en que vamos a hacer, ¿verdad? Hay que tratar de aprovecharlo al máximo. Al máximo. Y un saludo para todos mis primos, hijos de... Hijos de mi tío, de mi tatoñita, de ahí del sitio. Para todos los nietos de mi tío también. Fue un tío muy querido. Un querido por mí. Y por muchos. Por muchos. Por muchos, por muchos. Tío político. Esposo de una tía, hermana y mamá. También ya traía los... Ya traía los ánimos afuera de piel. Y fui para... Para checar, pues, ahí la casa como estaba y todo. Y este, mandé a limpiar y todo devoladito. Ahí, ahí estuve. Pues, así es la cosa. Así es la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Y de todo lo extrañas más tú, Pavel. No, pues, ¿cómo no lo voy a extrañar? Ya, pues. Ahí lo que es el Marlon y yo... La neta nos pegó más chinos a lo de la Gilberta. La neta. Pero puedo decir la cosa. ¿Qué vamos a hacer? Saludos, players. Ahorita más tarde me vuelvo a conectar. Yo quiero un chingo a toda la raza. De parte de su amigo Pavel Moreno. Ahí estamos al tiro, players. Ahorita me conecto. De mucha cita. Ahorita me conecto. Le va a dar gracias por todos los regalos.